Hola que tal mis amigos, les saluda Cercito Quintero, gracias por ese apoyo de siempre Bueno hoy vamos a interpretar un nuevo tema de mi autoría, se titula Indolente, espero les guste mucho Cercito Solo te vuelvo a ver y renacen las ansias de amarte Solo vuelvo a sentirte y me di cuenta que aún llevo muy dentro He guardado recuerdos de tantos momentos y que no puedo vivir sin ti Camino entre batallas y despacio susurro tu nombre Sin ti soy en la nada, vivo un deshielo que desgarra mis noches Que pretendo sean de sueños perfectos, pero nada puede ser sin ti Así, la vida juega con mi vida Tus actos juegan con mis sueños Calcula siempre tu partida Indolente, incapaz de sentir las heridas Los años han vuelto tan fuertes Tu suerte juega con la mía Me llevaste por sendero de la vida y yo De inocente te ilusionaste con tus besos y caricias y ahora te alejaste de mí Todo aquel que esté sufriendo por un amor, ¿cómo lo hago yo? Busque una curita que sea remedio para ese mal de amor Todo aquel que esté sufriendo por un amor, ¿cómo lo hago yo? Busque una curita que sea remedio para ese mal de amor Busque una curita que sea juror ¡Gracias! Gracias.